Ni más ni menos que para Cartoon Network y otras empresas internacionales, dos jóvenes viñamarinos a cargo de la firma Cangrejo Ideas, creada en 2013, están generando diversos videojuegos tanto para sus plataformas web como para los smartphones, ello también gracias al programa regional de apoyo al emprendimiento de Corfo, el cual se adjudicaron y con el que han podido tomar vuelo. No como una idea de empresa, sino que en un comienzo era Mauricio y yo, éramos compañeros.